Doctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. Muy breve, Presidente, los que me antecedieron en el uso de la palabra, creo que fueron sumamente claros en que hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por unanimidad, publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado 13 de septiembre y que prevé un procedimiento de desahogo a detalle de cada uno de los puntos. Recuerdo que en aquel momento, en ningún momento se argumentó, no sólo inconstitucionalidades, no fue argumentado por ninguno de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los tiempos inclusive. Nunca se habló de si era con prisa o no con prisa, era con cumplimiento a la Constitución, ese era el eje en el que teníamos que trabajar. Y que el resultado final siempre protegiésemos a la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Como es de todos ustedes conocido, la iniciativa preferente no versa sobre ningún artículo de la Constitución. La propia Constitución lo prohíbe, la iniciativa preferente la tiene el Ejecutivo sobre una ley ordinaria, como es el caso que nos ocupa, pero al mismo tiempo nos obliga a proteger que el resultado final que verse sobre el análisis de la ley no contenga de ninguna manera alguna disposición que transgreda la propia Constitución. Es decir, en el fondo lo que se está protegiendo dentro de este método de iniciativa preferente es el propio respeto a la Constitución al no tener el Ejecutivo derecho a presentar una iniciativa preferente de reforma constitucional y nos obliga a ser altamente cuidadosos en que el producto respete a la Constitución y en especial el 123. Esos eran algunos de los elementos que quería transmitir y que, repito, me tocó estar presente en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no soy testigo de oídas y en ese escenario fue acordado por unanimidad fijándose tiempos para la propia Comisión. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias.